Adelantado, a nivel nacional A ver, déjame checar, ya te te digo Voy a revisar el sistema Ok, el estatus del proyecto va en punte doble Estuvo en línea En el tiempo que habíamos acordado anteriormente Si quedaría Déjame revisar si puede quedar una semana antes Perfecto, muchas gracias Diego Ya está grabando, eh Ahí yo voy Oye, salió No me salió, no me salió No me salió Tu cara No me salió, no me salió No me salió, no me salió, no me salió